¿Cómo me han preguntado cómo hacer esta coronita para decorar tus pasteles? Aquí te voy a mostrar el paso a paso muy fácil, más fácil de lo que te imaginas. Hola a todos, bienvenidos a este su canal, Aleli Amada. Mi nombre es Sara Mexicano. Para hacer esta coronita K-Topper vamos a ocupar fondant. Te dejo mi receta en la cajita de descripción. Este fondant no necesita CMC, endurece muy rápido, así es que checa la receta. También vamos a ocupar este molde, te dije que era súper fácil de hacer, también te dejo el link en la cajita de descripción. Extendemos el fondant, aquí el tip o el truquito es que no tienes que dejar tu fondant muy grueso, tampoco tan delgadito, pero fíjate en el grosor de este molde y en ese grosor es como tienes que extender el fondant. Después vamos a pasar con nuestro rodillito todas estas, bueno en caso de que quieras esta coronita de esta forma con los orificios, porque están las dos formas de cómo la puedas hacer, quitándolos estos detallitos o dejándolos y solamente marcar. Cuando los quieras solamente marcar, entonces trata de que no vayas a pasar muy fuerte el rodillito, solamente corta por los laterales y marca para que así no se vayan a cortar. Entonces si quieres cortarlos, entonces sí tienes que pasar muy bien, de hecho con la yema de tu mano pasa muy bien, hasta tocar el filito del molde para que de esta manera puedes hacer los cortes bien perfectos. Vamos a ocupar una lata, una base, yo estoy ocupando esta lata de jugo de piña, algo que sea como razonable, verdad, para la circunferencia de la coronita y darle la forma. Estoy poniendo papel encerado porque luego se pega a la lata, entonces con el papel encerado no tendrás problema, aparte cuando la estemos pintando va a ser mucho mejor. Pon estas dos latas a los lados también, tiene que tener peso o algo que se apoye la lata para que no se mueva y al mismo tiempo para que podamos darle forma a las puntitas de la coronita, no sé cómo decirte, pero ahí te lo mostré. Bueno, vamos a dejar secar nuestras coronitas, esto ya es el siguiente día. Mi fondant seca muy rápido, así es que en unas cinco horas yo creo que ya lo tendrás listo, pero siempre te recomiendo que hagas esto con anticipación, con días antes, un día antes, todavía te seca, pero para que no estés con estrés, hazlo con tiempo. Vamos a pintar nuestra coronita con extracto de limón. Yo te recomiendo 100% uses extracto de limón, ya que este evapora muy rápido, seca muy, muy rápido. Vamos a combinarlo con nuestro matizador en color oro. Si tú estás interesado en este producto, yo lo vendo, déjame un comentario y les estaré anunciando próximamente otra vez los nuevos precios y la forma como puedan hacer su pedido. De esta manera nos van a quedar nuestras coronitas, creo que no hay mucho que explicar, es más todo visual. Mira, este era otro matizador que no me encantó tanto. Bueno, amigos, eso sería todo, espero que les haya gustado este tutorial. Se suscriban al canal si aún no lo han hecho, toquen la campanita, seguido por todas las notificaciones para que no se pierdan ningún video. No olvides de apoyarme con tu dedito arriba si te gustó este video, comparte todos mis videos que también con eso me apoyas demasiado. Recuerden que tengo un segundo canal que se llama Lely Amada Yo Vivo Blogs, donde les comparto videos en vivo de todo un poco, ahí van a ver. Síganme en mis redes sociales como es Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. ¿Saben qué? No, no, no me voy sin antes darles este consejito para que no les pase. Yo pinté en una ocasión mi coronita, ya estaba seca y la pinté con licor. El licor lo que hizo fue aguadar mi coronita y fue más lento el secado, entonces ya estaba seca, pero con el alcohol se aguadó el fondant y fue un lío. Entonces el extracto de limón 100% porque seca muy rápido. ¡Gracias!